Panamá ha sido un país tradicionalmente de tránsito y que ha estado expuesto a todas las culturas aquí desde la construcción del canal y anteriormente a eso el ferrocarril Panamá estuvo expuesto a presencia francesa norteamericana los chinos que vinieron a la construcción del canal esto con el canal francés y a lo largo de la historia pues como país de tránsito contacto con todos los países en suramérica los países en centroamérica y también contacto con los países europeos entonces hablar de que el panameño tiene un sentimiento xenofóbico bueno eso es un poco exagerado no puede ser que hay algunos panameños que se incomoden un poco por la gran presencia colombiana porque hay que reconocerlo hay una gran presencia colombiana hay una gran presencia venezolana hoy en día hay una gran presencia china que siempre ha habido aquí en Panamá hay una presencia también respetable judía verdad y cuando nos vamos viendo todas estas presencias extranjeras y que a lo largo de todos estos años de muchos años aquí nunca ha habido un movimiento contra los extranjeros entonces de pronto surge esta llamada xenofobia cuando uno ve quién está promoviendo esa idea de que aquí existe una xenofobia y una crítica y cuando ve quiénes salen realmente al frente como para organizar una cadena humana esto para defender contra la xenofobia precisamente al país es tratar de traer al tapete una situación que realmente no existe en Panamá al nivel que lo están planteando sencillamente y mi interpretación de la realidad esta es que estos son movimientos producidos por grupos minoritarios que tienen que ver con los movimientos que hay los movimientos lesbianas verdad que han tratado de solidarizarse con una posición de crítica a la elección del del presidente Trump en los Estados Unidos porque muchos intereses de esas corrientes ideológicas de género van a ser y se han visto y van a ser muy afectadas verdad con el cambio de gobierno y aquí pues estamos replicando nosotros yo diría que estos grupos en solidaridad están replicando estos movimientos que se están dando en los colegios en los Estados Unidos ¿no? que los grupos algunos grupos minoritarios están saliendo a protestar porque se le ha venido el mundo encima ¿no? y se nieve importancia para los panameños porque si bien es cierto que hay muchos colombianos y hay muchos venezolanos y hay muchos judíos y hay muchos chinos ¿sí? también es cierto que la cantidad de profesionales que están llegando sumándose a la economía nuestra ayudándola verdad también ha traído muchos inversionistas que están poniendo también sus inversiones y sus recursos aquí y nuestro país está creciendo entonces yo creo que los panameños no somos tontos ¿no? y entendemos de qué se trata todo esto entonces yo creo que los panameños no somos tontos ¿no? y entendemos de qué se trata todo esto y entendemos de qué es lo que se trata todo esto y entendemos de qué es lo que está pasando y entendemos de lo que está pasando y entendemos de las comandas Gracias.